Joven de alma dulce, corazón sin igual, charco donde las luces se lanzan a jugar. Creía que unos ojos no podrían arrancar, la angustia que sin reparo me empujaba a llorar. Joven de alma dulce y corazón sin par, me has quitado cruces al volverme a abrazar. Caen estrellas de tu boca si me vienes a besar y se descubren los secretos del aire primaveral. ¡Gracias! ¡Gracias!